Mi nombre es Sandra Alcántar Pedraza y soy cirujano dentista con especialidad en odontología pediátrica. Fíjense que muchos me dicen, debe ser dificilísimo tratar niños, es una cosa hermosa. Ya platicaremos un poquito, pero el cariño que se nos manifiesta a través de los pacientes pediátricos es el cariño más sincero. Y esto también ha cambiado. Es una situación de la que casi no platicamos, pero en odontología pediátrica había mucho contacto, había mucha interacción con nuestros pacientes, nos hacen dibujitos y nos hacen muestras de cariño y ahora les ponemos una barrera. Imagínense que para nosotros como adultos ha sido complicado el tener cubrebocas, el tener careta, es ponernos barreras. Imagínense para un niño esta situación se vuelve más complicada, que de repente llegan con su doctora y está totalmente forrada de pies a cabeza y ya no le pueden dar un abrazo, ya no les podemos dar premios. Los peluches que teníamos, los adornos con los que teníamos ambientados nuestros consultorios, pues también se fueron. Para la consulta en odontología pediátrica esto ha dado un vuelco desde un punto de vista psicológico. Nosotros como pediatras tenemos que manejar mucho la psicología, el trato con los pacientes. Ahora se vuelve más complicado porque tenemos barreras, que son barreras de protección, vamos a platicar de esas barreras de protección, pero el paciente pediátrico no lo comprende, él dice ¿por qué no te puedo abrazar? ¿por qué la consulta no se vuelve normal? Entonces todos nos hemos tenido que ir actualizando. Como les digo, esta situación nos cambió la vida a todos. Nosotros como odontólogos hemos tenido que implementar barreras de protección. Tenemos desde toda la práctica este tipo de barreras de protección, pero algunas las estamos reforzando y otras las estamos adoptando, porque ya no concebimos la práctica clínica sin estas barreras de protección. ¿Cuáles son algunas? Algunas de estas que ustedes van a ver cuando vayan a su consulta, a la entrada pues tenemos el tapete sanitizante. Entonces eso nos da un aseo en el calzado para tener un área más limpia una vez que entramos al consultorio. ¿Qué más? Promovemos el lavado de manos al llegar y al salir del consultorio. Tenemos dispensadores de gel, tenemos, manejamos las citas, se manejan por horarios. Procuramos que sean los tratamientos terminados en el horario que tenemos estimado para que no se nos junten los pacientes en la sala de espera y tengamos esa sana distancia. Tenemos áreas relativamente amplias, pero necesitamos guardar esa sana distancia. Entonces, ahora cuando ustedes acudan con su odontólogo, ya no llegamos y a ver si me atienden, incluso si tenemos emergencias, que es lo más que tratamos ahorita, de lo más que estamos tratando. Cuando hay infecciones, cuando hay dolores, cuando el paciente se siente mal, bueno, acudimos. Pero incluso en estos momentos necesitamos un horario para no chocar con otros pacientes, de otros doctores. ¿Qué otra cosa? Realizamos el aseo entre cada paciente inmobiliario. Utilizamos soluciones especiales que colocamos en las unidades, en los brackets, en donde haya habido contacto tanto de nosotros como de los aerosoles que se generan. Entonces, tenemos que hacer este aseo entre cada uno de nuestros pacientes. Como les digo, son medidas que ya teníamos implementadas, pero ahora las hacemos más consensuadamente, más meticulosos, ¿no? Para que todos estemos aseo. O sea, sí, sí, nosotros nos cuidamos, los cuidamos a ustedes también. ¿Qué otra cosa hacemos? La ventilación. Se promueve mucho que la consulta o nuestros consultorios tengan una adecuada ventilación. Afortunadamente contamos con ventilación natural. Entonces esto promueve que el aire circule de una mejor manera y no se quede viciado, ¿no? Si no tuvieras, si no tuviéramos una ventilación natural, entonces se tiene que promover una adecuada circulación de ese aire. Para algunos de nuestros procedimientos, bueno, tenemos tomas de saturación de oxígeno, tenemos también toma de temperatura. Entonces, todas estas son medidas que ya manejamos día a día, ¿no? Que tenemos que manejar con todos nuestros pacientes. Se hacen interrogatorios y además, ¿saben qué? Esto nos ha generado conciencia social y los pacientes, afortunadamente, han generado esa conciencia y cuando se sienten mal, cuando han estado en contacto con algún paciente que desafortunadamente ha generado por COVID, tienen la conciencia y la decencia de llamarnos, doctor, doctora, no voy a acudir a mi cita, lo vamos a aplazar porque me hice la prueba o porque mi vecino o porque mi, perdón, mi familiar tiene ahorita COVID, entonces vamos a aplazar la cita. Como les digo, esta es una situación que nos ha revolucionado a todos, ¿no? Pero también nos ha hecho más conscientes, somos más conscientes, somos más solidarios y entonces nos hemos encontrado con esta solidaridad de nuestros pacientes. Tienen la amabilidad de avisarnos cuando han estado en contacto o ellos han padecido y entonces también nos lo manifiestan y nosotros lo agregamos en nuestra historia clínica, en nuestros reportes clínicos. Estas medidas, estas barreras de protección son las que tenemos en el inmobiliario, ¿no? También hemos implementado para nosotros, como les digo, nos cuidamos y los cuidamos. ¿Qué es lo que hemos adoptado nosotros? Bueno, el uso de cubrebocas es con lo que nosotros nos formamos, ¿no? Para nosotros los odontólogos el uso rutinario de cubrebocas no es engorroso, es algo que estamos acostumbrados. Sin embargo, bueno, hemos visto la evolución o cómo han mejorado los cubrebocas, ¿qué tipos de cubrebocas tenemos que utilizar? Y nuestra careta o protección ocular también, eso ya de cajón. ¿Qué más hemos implementado nosotros como odontólogos? El uso de cuello largo y siempre tener protegidos los brazos porque hay muchos aerosoles que nos pueden salpicar y entonces podemos provocar infecciones cruzadas. Entonces, también, como les digo, ya los teníamos pero ahora se ven reforzados y hemos adoptado otros. Ahora, la población en general también la ha adoptado, es muy común que vamos por la calle y todos tenemos el cubrebocas pero además tenemos la careta, ¿no? Entonces, son medidas de protección que hemos adoptado y ya no concebimos nuestro día a día sin esas barreras de protección. ¿Qué funcionan? Es una enfermedad o esta pandemia maneja tanta información, tanta sintomatología que desafortunadamente no nos podemos seguir por una línea nada más. O sea, tiene muchas, muchas aristas. Ustedes van a ver publicado, no funciona el tapete o no funciona que te tomen la temperatura. Funcionarán estas barreras de protección que estamos utilizando, que estamos reforzando. Todo lo que hagamos en beneficio de nuestra salud funciona. Si utilizamos el tapete, pues es para tener un área limpia. Si utilizamos el cubrebocas es para que cuando yo esté hablando, te protejo de mí. En alguna ocasión oí esto, ¿por qué? Que alguien le preguntaban, ¿y por qué usas el cubrebocas? Para protegerte de mí. Efectivamente, ahí se quedan contenidas mis partículas de saliva que pueden contener virus, bacterias, todos los microorganismos que tenemos en boca, ¿no? Entonces, te protejo, pero si tú traes también tu cubrebocas, entonces también estás protegido. Tenemos doble protección. Entonces, todas las medidas de protección, todas las barreras de protección que utilicemos funcionan si van encaminadas a cuidar o preservar la salud. Ahora, la boca es una entrada a nuestro organismo. Entonces, debe estar sana. Si no tenemos una boca sana, pues es la entrada de muchos microorganismos que se nos van a vías aéreas, al estómago, y entonces nos van a provocar diversas infecciones. Entonces, en la actualidad no nos podemos dar el lujo de tener una boca enferma, no nos podemos dar el lujo de tener infecciones agregadas. Entonces, esto cobra mayor importancia para que yo acuda a mi consulta odontológica para esas revisiones periódicas. Si yo tengo una lesión inicial que ahí puede parar, que el odontólogo puede restaurar de manera inmediata o puede arrestar, entonces se va a impedir que esta infección sea grave. Las infecciones odontológicas son muy graves. No les hemos dado la importancia necesaria. Entonces, necesitamos esas visitas periódicas para prevenir. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál sería la medicina o la odontología ideal? ¿La medicina preventiva? ¿Y cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Cómo la vamos a conseguir con estas visitas periódicas? Si se me detecta una lesión inicial, es más fácil restaurarla, arrestarla, remineralizarla, de la naturaleza de la restauración, de la lesión que estemos hablando. Pero si está en unos estadios iniciales, será más fácil y será más económico que se restaure. Muchas veces hemos oído, es que ir al odontólogo es carísimo. Cualquier enfermedad es muy cara. Si ya llegamos con una enfermedad avanzada. Si tenemos una medicina o una odontología preventiva, de verdad, más sencillo, no duele, es agradable y es mucho más económica. Entonces, es lo que nosotros promuevemos, la prevención. Y ojalá en algún momento de nuestra práctica tuviéramos solo odontología preventiva. Lo vemos lejos todavía, sí, pero es otra parte de nuestra práctica, no estar promoviendo la prevención. Dentro de la prevención, ¿qué tenemos que hacer? Una alimentación sana. Siempre, para cualquier enfermedad, para la vida del día a día, nos promueven que tengamos una alimentación sana. Nosotros como odontólogos, ¿qué recomendamos dentro de esta alimentación sana? Una ingesta baja de carbohidratos y azúcares. ¿Por qué? Estos alimentos son muy fermentables y entonces eso nos provoca lesiones importantes. Son los principales factores que nos provocan lesiones en la boca. El enemigo a vencer hoy en día es el azúcar. Para muchas situaciones. En odontología no es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? El azúcar fermenta. Y esta azúcar fermentado hace que nuestro pH salival descienda. Y la saliva tiene muchas funciones. Dentro de ellas es lavar, irrigar, pero una muy importante es, como les digo, lavar y remineralizar. ¿Qué es lo que pasa cuando baja el pH en mi saliva? Pues se vuelve ácido y entonces la acidez provoca que se suelten o que se rompan o se desprendan minerales de mi esmalte. ¿Cómo lo voy a detectar? Los papás que tienen niños o nosotros ya también como adultos se da en menor grado, pero también lo llega a pasar. O los pacientes que tienen tratamiento de ortodoncias, súper común. Y ahorita se van a dar cuenta que muchos nos hemos dado cuenta de estas lesiones. Es una lesión inicial de caries. O sea, la caries la tenemos concebida como el hoyo, ¿no? Cuando ya tenemos un hoyo ya es la lesión por caries, ¿no? Esa lesión inició antes con una desminación. ¿Qué es lo que pasó? Ingerimos muchos carbohidratos y azúcares que fermentaron y provocaron una baja en mi pH salival. Entonces esos cristales rompen, todavía no se rompen. Se quitan de mi esmalte y los vemos como manchitas blancas. ¿Verdad que todos hemos visto esas manchas blancas en los dientes en nuestros hijos pequeños, en los pacientes con ortodoncia? Como les digo, ustedes platiquen con alguien que tiene aparatología y alrededor de sus brackets se ve un alito blanco. Esa zona es una zona desmineralizada. ¿Qué es lo que necesito hacer? Remineralizarlo. Y eso lo podemos hacer si lo detectamos de manera temprana. Otra vez, aquí es otro motivo más por el que es necesario o es adecuado ir a consulta con nuestro odontólogo. La lesión inicial es esa manchita blanca y esta va progresando. Si yo veo una manchita blanca pero está brillante, esa mancha blanca y es el inicio de una lesión pero todavía no está tan grave. Cuando yo veo esa manchita blanca ya opaca, está a punto del colapso. Esa manchita blanca está a punto de romperse. Entonces es conveniente que yo cambie mis hábitos de alimentación y mis hábitos de higiene. Por eso es que recomendamos estas visitas periódicas. No podemos abandonar a los pacientes, ya lo atendió y que regrese cuando quiera. Necesitamos visitas periódicas para que estas lesiones que se van agregando las podamos detectar a tiempo y restaurarlas o remineralizarlas. ¿Qué pasa si ese PH salival desciende más? Desciende a grados críticos que se rompe ahora sí el SMART. Y entonces es cuando vemos los socavados, cuando ya vemos el hoyito, cuando ya decimos ¡ay, tengo caries! ¿No? Esa es una etapa ya tardía, ya tengo que restaurarla. El diente ya no tiene capacidad de recuperación. Y entonces tengo que hacer una rehabilitación. Pero va a depender la gravedad de la lesión, el tipo de restauración. Y entonces si la detecto en estadios tempranos, entonces tengo una rehabilitación sencilla. Pero si esta lesión sigue avanzando, rompió el esmalte, después rompe la siguiente capa que es la dentina. Es otra capa protectora del nervio. Y si ya atravesó esas dos capas que son súper fuertes, son unas barreras importantísimas para nuestro diente. Si ya las atravesó y llega al nervio, ese diente pierde la vitalidad. Pero no conforme con perder la vitalidad, puede tener una infección que se puede convertir en una infección grave. ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias están localizadas en donde hay infección, pero también vía torrente sanguíneo se van a todo el organismo. Y entonces podemos tener infecciones asociadas. Es necesario que tengamos este tipo de infecciones controladas para que nuestro organismo en general esté en buenas condiciones. Fíjense que el esmalte es lo más duro que tenemos. Ustedes vean cómo tenemos cráneos preservados de millones de años en los museos, en las iglesias. Están perfectamente preservados el tejido óseo y el tejido dental. Entonces han aguantado tiempo, viento, tierra, aguantan muchísimo, aguantan fuego. Ahora que, bueno, con mucha frecuencia se incineran los cuerpos, hay, para que se puedan incinerar, incinerar son temperaturas altísimas. Y sin embargo, no se degrada todo el tejido dental, el tejido del esmalte. Lo tienen que pulverizar con unos molinos, como con licuadoras. Imagínense cuánto aguanta el diente. Pero ¿qué es lo que no aguantó? La ingesta de carbohidratos y la ingesta de azúcares, que son fermentables. Entonces les digo, ahorita el reto a vencer son los azúcares. Por eso es la insistencia. No sé si han oído hablar de los primeros mil días. ¿Cuáles son los primeros mil días? Abarca de vida. Abarca desde la concepción del individuo hasta los dos primeros años de vida. Y esos son cruciales para el humano. Porque ahí adquirimos hábitos de alimentación, hábitos de higiene. Y esos son los hábitos que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Por eso es que estamos ahorita promoviendo. Los que tienen niños pequeños, me darán la razón que en algunas de las fórmulas vienen los, como el logotipo o de lo que te hablan los primeros mil días. Entonces son cruciales. Por eso es que no podemos abandonar a nuestros pacientes tanto tiempo. Tenemos que estar en revisiones periódicas. Dentro de estas lesiones, algo con lo que nos encontramos muy frecuentemente en odontología pediátrica, y bueno, en odontología general, pero después se canalizan a nuestra área, pues es la caries de la infancia temprana. ¿Cuál es esta? La caries que conocemos como caries de vivero. Y esta caries de vivero, o mejor llamada caries de la infancia temprana, es una lesión sumamente importante que tengamos en cuenta su tratamiento, porque nos lleva a infecciones de verdad muy graves para los pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que provoca esta caries de la infancia temprana? La alimentación de los grados de azúcar, no solo el biberón. El biberón es un biberón que lo tenemos mucho tiempo. Miren, si alimentáramos a nuestros bebés con fórmulas, con pecho, si hiciéramos la higiene bucal, no se disminuye ese riesgo. Pero si dentro del biberón yo le coloco las fórmulas que son muy azucaradas, o le coloco jugos, o le coloco leche con chocolate, pues es esta asociación del azúcar de la leche más el azúcar del jugo, aunque sean jugos naturales, son alimentos muy, muy azucarados. Y no les hago la higiene, no aseo a mi paciente, a mi bebé, entonces viene esta ruptura que les decía. Primero inicia con esa parte blanquita. Los papás al levantar el labio de sus bebés, eso es muy importante que cuando estén aseando a sus niños, levanten perfectamente el labio para ver toda la estructura del diente, porque a veces nada más se les pasa el cepillo así rápidamente y no vemos la estructura en general. Y esas lesiones se esconden más pegaditas hacia la encía. Entonces hay que levantar perfectamente el labio, hay que hacer la higiene para quitar todos esos restos de alimento que le estamos dejando al paciente. ¿Por qué ocurre este tipo de caries? Es por la manera en la que se alimentan los bebés. Los dientes de abajo, si se fijan, en gran porcentaje no están lastimados. Están lastimados los dientes de arriba. ¿Qué es lo que pasó? Los dientes de abajo quedan protegidos con la lengua, pero los de arriba quedan expuestos y entonces son los que se lastiman con mayor frecuencia. Por eso es que tenemos que hacer este aseo. Ahora, es bien, bien común que los papás me digan, es que no se quiere lavar los dientes. Es una situación complicada, es un tema muy complicado, porque la higiene bucal no empieza cuando le salen los dientes. Empieza desde que inicia la vida del paciente. ¿Por qué? Es una situación en la que se tienen que acostumbrar los pacientes. Fíjense que la boca es un órgano, es un área muy íntima, no es común. Si vamos caminando por la calle y yo los encuentro y les digo, a ver, enséñame la boca, a ver, abre la boca. No, no es fácil, que alguien nos abra la boca. Es una parte de nuestro cuerpo muy íntimo. Para nuestros pacientes pediátricos también. Entonces, los tenemos que ir acostumbrando a tocar. El aseo empieza desde que nacen los bebés. Nos envolvemos la gasita y les vamos quitando el exceso de leche. Las encías también se ensucian. Las mejillitas por la parte de adentro también se ensucia. La lengua es una alfombra que también se ensucia. Entonces, ¿por qué no las voy a limpiar? Las tengo que limpiar desde que el bebé se alimenta. ¿Y cuándo se alimenta? Pues desde que nace. Entonces, tengo que irlo acostumbrando. Esa es otra parte. Una es remover, asear a mi paciente, a mi bebé, desde que... Pero tenemos que irlo acostumbrando. No es lo mismo que ya cuando tienen tres años y ya los quiero... le quiero hacer el aseo. Le meto el cepillo y le raspo con el cepillo y más si no utilizo una pasta que le guste. Utilizo la pasta de toda la familia que le pica. Entonces, el paciente no va a querer cepillarse, ¿no? Necesitamos ir acostumbrando y tocando. Ahora, nuestros pacientes, los bebés, ¿por dónde conocen? Por la boca. ¿Qué es lo que pasa? La manita o la boca es una extensión de su manita y si se fijan, agarran lo que encuentren y se lo llevan a la boca para conocerlo. Entonces, imagínense que yo les meto el cepillo, les meto la gasa y los obligo, los obligo a mantener la boca abierta y estarles ahí manipulando, ¿no? Por eso los tengo que acostumbrar desde chiquito a meter gentilmente mi dedo para que cuando ya le erupcionen sus dientes, él tiene el hábito de el aseo. Ahora, también los tiene que ver a los adultos, ¿no? No le voy a decir, ay, vete a lavar los dientes. No, tengo que ir yo con el niño y nos metemos a imitar. Los niños imitan. Entonces, tenemos que irlos acostumbrando. Aquí veo una pregunta. Ahorita vamos a ver las preguntas, pero estoy viendo aquí una pregunta de Ale Reyes. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para la pasta? ¿Qué tipo de pasta voy a utilizar? Bueno, fíjense que en la actualidad es súper controversial. Unos dicen que no funciona, otros dicen que no lo necesitamos, otros que ya necesitamos una cantidad grande de flúor. Todos los pacientes entonces debemos tener esa exposición al flúor, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a fijar ahora en la cantidad? Las pastas de antes venían por cantidad de flúor, de 500 partes por millón de flúor, de 1,100, 1,450, 1,500, ¿no? Ahora las que manejamos son mínimo de 1,000 o 1,100, porque todos los pacientes, incluso los pacientes pediátricos, van a necesitar esa cantidad de flúor. ¿Por qué? Hemos cambiado los hábitos de alimentación y es lo que les decía, consumimos muchos azúcares. Entonces los pacientes estamos más expuestos a estas desmineralizaciones. ¿Qué me voy a fijar? Que mi pasta tenga, o la pasta para los pequeños tenga 1,100, 1,000 o 1,100 partes por millón de flúor, pero lo que va a variar es la cantidad que le vamos a colocar. En un paciente pequeñito, en un paciente pediátrico, vamos a caer de un arrocito deshidratado, o sea, lo que nos quepa en un penachito del cepillo. Cuando el paciente crece más de dos años y ya lo podemos manipular más, él empieza a hacer el intento de escupir, vamos a colocar la cantidad de un arrocito hidratado, lo que nos quepa en dos penachitos del cepillo. Y ya cuando tienen más de 6 años, entonces podemos colocar el tamaño de un chicharito. Esas son las variantes que se manejan con mayor frecuencia ahorita. Les digo, es una situación compleja hablar ahorita de flúor, pero eso es como la línea que estamos siguiendo en la actualidad. Cuando tenemos que seguir regresando a la parte de, es seguro que vayamos al odontólogo, pues precisamente por estas lesiones que les estoy platicando, tenemos que ir con mayor frecuencia para que sean más detectadas de manera frecuente. Vamos a ver aquí, voy a leer algunas preguntas. Denme oportunidad. ¿Qué tan importante es el uso del hilo dental? Importantísimo. Fíjense que la caries o las lesiones por caries en los... El principal tipo de caries es el que se da en el contacto de los molares. O sea, se llama caries proximal. Este es un molarcito, este es el otro molar y en donde se une. Ese es el principal tipo de caries o el que encontramos con mayor frecuencia en los pacientes infantiles. ¿Por qué? Porque no removemos ese alimento que se queda. El cepillo no entra. El cepillo, las cerdas del cepillo no alcanzan a entrar ahí y no quitan ese alimento. El agua o con el enjuague no es lo suficiente fuerte para removerlo. Entonces necesitamos promover también el uso del hilo dental en los pacientes pediátricos. Es sumamente importante que desde las... desde etapas tempranas cuando ya contactan sus molitas, o sea, los tres años de vida, los pacientes ya debemos utilizar o debemos enseñarles a utilizar el hilo dental. Muchas gracias. Mi hija tiene los dientes con esas manchitas blancas que puedo hacer para evitar la remineralización. Tenemos el uso de flúor y el uso de flúor lo tenemos en el cepillado, ¿no? En la pasta dental la tenemos... tenemos el acceso. Pero necesitamos la aplicación de flúor profesional, o sea, en la consulta. Porque vamos a tener diferentes tipos de flúor. Tenemos el flúor gel, que es el que nos colocaban a nosotros cuando éramos niños. El flúor... ya tenemos barniz de flúor. Tenemos otro tipo de flúor que me voy a adelantar un poquito en lo que les quería platicar. Son de los materiales que utilizamos en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Estamos ya en una odontología mínimamente invasiva. En esta odontología, por práctica, pero también por pandemia. Regresamos a nuestro tema clave. No podemos utilizar o no podemos seguir haciendo esta odontología tradicional en donde generábamos mucho spray, mucho flúor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Adoptando o con mayor frecuencia realizando esta odontología de mínima invasión. ¿A qué me refiero? Utilizamos achuelas, utilizamos instrumentos manuales que nos ayudan a remover estas lesiones y las podemos restaurar con ionómeros de vidrio, que son unas restauraciones, unos materiales muy compatibles con estas zonas más húmedas de los dientes. Pero también estamos utilizando un tipo de flúor que es excelente. Se llama fluoruro de amino de plata. ¿Qué es lo que hace este flúor? Arresta la lesión. Y esa es otra parte importante que necesito para que mi paciente se mantenga sano. Fíjense que esto lo utilizábamos antes, no sé, en pacientes que acudían a nuestra consulta y no vivían cerca y decían, doctora, nada más tengo hoy para que le haga toda la rehabilitación y necesitaba una rehabilitación amplia. Bueno, pues hablábamos con los papás porque esta también es una situación cosmética. Que ahora ya estamos también en una odontología estética infantil, ¿no? No tenemos por qué discriminar a los pacientes infantiles y entonces también practicamos odontología estética en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace este fluoruro de amino de plata? Ponen los dientes negritos. Entonces, por eso es que necesitamos platicar con los papás. ¿Cuál es el beneficio de este flúor? Arresta esa lesión. Ya no permite que siga, pero la coloca negrita. Su beneficio es que la lesión ya no va a seguir avanzando y entonces ya va a evitar esas infecciones futuras. Entonces, es un material que les digo, estamos utilizando porque estamos en esta, en esta era de la odontología de mínima invasión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para restar estas manchitas blancas? Bueno, tenemos remineralizantes también. Todos hemos, ¿no? El trading tiene estos remineralizantes. ¿Qué son? Son los minerales que perdieron los dientes. ¿Se acuerdan que les platicaba de lo que consumimos azúcares o carbohidratos y se pierden esos minerales? Los remineralizantes son como ungüentos que utilizamos y colocamos en los dientes y ayudados con el flúor se vuelven a pegar a los dientes. Y entonces, remineralizamos esa zona y evitamos que se haga un socavado, que se haga esa lesión que tradicionalmente conocemos como caries, el hoyo. Entonces, evitamos que se haga ese hoyo que es ya muy cerca, que está muy cerca de lastimar a nuestra pulpa, nuestra parte vital. Y una vez que se infecta nuestra pulpa, pues entonces estamos cerca de infecciones, ¿no? Cerca de infecciones graves que no, a veces no se quedan solo ahí. Como les digo, se van a torrente sanguíneo y se pueden estacionar en diferentes lados. ¿Cómo se llama el tipo de flúor que les digo? Fluoruro de amino de plata. Una marca comercial es Zaforay. Y eso no son materiales nuevos, son materiales que hemos utilizado mucho, mucho antes, pero ahora son compatibles con nuestra etapa actual. Las pastas dentales orgánicas o ecológicas, no tengo mucho conocimiento acerca de esta situación, pero voy a hablarles de qué es lo que manejamos. ¿Por qué utilizamos la pasta? No sé la cantidad, si tienen flúor o si por ser ecológicas, porque les digo, hay corrientes filosóficas o hay personas que no quieren utilizar el flúor y me imagino que este tipo de pastas no lo contienen por ser ecológicas y estas filosofías, ¿no? Sin embargo, deben tener utilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos cuando cepillamos? Removemos la placa dentobacteriana. ¿Qué es eso? Desorganizarla. Fíjense que las bacterias nos están ganando la batalla en muchos ambientes, en muchos ámbitos. Entonces, lo que tenemos que hacer en la parte odontológica es desorganizarlas. Ellas son perfectamente organizadas y se reproducen rápidamente y entonces hacen colonias perfectas. Lo que hacemos con nuestro cepillado dental es desorganizarlo. Y entonces puedo utilizar una pasta sin flúor, pasta con poco flúor, pasta con mucho flúor o pastas orgánicas, pero la intención es la remoción de esa placa dentobacteriana. Entonces, seguro que no sirve. No podría hablar de los componentes, pero sí podría asegurar que sirve si hacemos esta remoción de la placa. Es algo complicado. Es predisposición. Es predisposición de cada paciente, ¿no? Y si a los chiquitos les ocurre con mucha frecuencia, tiene esta predisposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Minimizar la molestia que esto genera. Podemos tener alimentación más, más neutra, no ácida, o sea, evitar los irritantes. Podemos tomar yogur, podemos utilizar otros medicamentos, por ejemplo, la clorexidina. La clorexidina es un antiinflamatorio y un bactericida que utilizamos mucho en odontología. ¿Para qué nos funciona? Pues nos hace una capita protectora en la lesión. No va a evitar que esta lesión siga su curso o que se quite más rápido. No. Lo que va a evitar es que se le agreguen bacterias y nos alargue el curso de la enfermedad. Entonces, si le salen con gran frecuencia, pues es característica del paciente y lo único que vamos a hacer es tratar de que no le molesten mucho. Si pueden llevar a su paciente, a su nieto a una revisión ya casi tiene tres años. ¿Cuándo es la etapa ideal para que revisemos por primera vez a los pacientes pediátricos? Fíjense que la academia dice que es al primer año o cuando le erupciona el primer diente. Esto es a los seis meses aproximadamente. Entonces, entre los seis meses y el año de vida. Sin embargo, a favor de lo que les estoy platicando de cómo hacerles la boquita desde que el bebé nace, pues nosotros como odontopediatras deberíamos estar ligados con los pediatras de los pacientes porque el pediatra es el primer médico que visitan los niños y también les revisa la boquita. Pero los expertos somos los odontopediatras. Entonces, idealmente tendríamos que llevar a nuestros hijos a una consulta odontológica pues desde los primeros días de vida. No porque tengan lesiones, sino de una manera preventiva. Y es a lo que he estado platicando ahorita. Ojalá, ojalá que nuestra práctica odontológica llegue en algún momento a ser una práctica de prevención. Y eso lo vamos a conseguir con las visitas periódicas a nuestros médicos, el que sea el odontólogo, a los médicos que tengamos que ir, ¿no? Otra pregunta me dicen aquí, al año le di medicamento para la anemia, le salieron manchas negras, ¿qué puedo hacer? Es que estas manchas pueden ser por el hierro, el hierro de... Entonces, con una... Diario tenemos que hacer esta profilaxis en casa, ¿no? Es nuestro cepillado dental. Sin embargo, tenemos que hacer una profilaxis profesional. Y esto lo tenemos que hacer rutinariamente cada seis meses. Entonces, si esas manchitas, pues ya las tienen ahí agregadas, bueno, lo más recomendable es que vayamos al odontólogo y entonces se pulen los dientes, se quitan esas manchitas, se coloca el flúor y listo. ¿Por qué cada vez es más frecuente que se enchoquen los dientes quienes usamos brackets en la adolescencia? Bueno, son muchas circunstancias, ¿no? Las que nos llevan a que otra vez se nos enchoquen los dientes. Tenemos memoria. Los dientes tienen memoria. Están pegados al hueso por medio de unas liguitas. Se llama ligamento periodontal. Y entonces ese ligamento periodontal tiene memoria. Y cuando nos movieron los dientes, el ligamento dice, yo no soy de aquí y me quiero regresar. Y entonces nos los vuelven a mover y él se quiere volver a regresar por esta memoria. Por esto es que cuando les colocan los retenedores a los pacientes con brackets, los tienen que traer el mismo tiempo que duró su tratamiento o más por esta memoria. ¿Qué pasa en ortopedia? En la parte de odontología pediátrica es una belleza. Como les digo, la odontología pediátrica es una belleza porque vemos a los pacientes en crecimiento. Y entonces, cuando tenemos tratamientos de ortodoncia, yo no quiero quitarles la intención. Siempre podemos tener un tratamiento de ortodoncia. Pero si tienen hijos, nietos, ¿qué es lo más recomendable? Que los lleven en etapas tempranas para una revisión también ortopédica. O sea, además de la salud, que ya habíamos hablado, esta parte de la desmineralización, remineralización, detectar lesiones tempranas, el paciente está en crecimiento y desarrollo. Entonces, si yo veo al paciente en esta etapa del crecimiento dinámico y veo que tiene alguna situación con sus maxilares, con sus dientes, entonces es momento de arreglarlos de manera oportuna. Y esa memoria que les digo se va a ver arrestada porque lo estimulamos durante el crecimiento. No obligamos a los dientes a irse a otro lugar, sino los fuimos conduciendo, generando espacio en los huesos y de manera gentil los dientes se van acomodando y esa es su posición. Y entonces ellos, su memoria va a hacer esa. Por eso es que es también recomendable que vayamos en etapa temprana con el ortodoncista o el ortopedista, que forma parte también de la práctica del odontopediatra. ¿Por qué se nos vuelven a enchocar los dientes? Precisamente por esta memoria, por el tipo de crecimiento que tenemos en el hueso, de la mandíbula, del mentón. Entonces les digo, hay algo que se llama apiñamiento terciario, que es cuando erupcionan los terceros molares, el crecimiento de la mandíbula y del mentón pues sigue y los dientes si ya estaban alineados y sigue esto creciendo, pues ellos siguen enchocando. Entonces les digo, son muchos, muchos componentes que nos llevan a que se nos vuelvan a enchocar los dientes, ¿no? Entonces, regresando un poquito a lo de la parte de la odontología de mínima invasión, ¿por qué lo utilizamos? Precisamente porque queremos evitar estos aerosoles. Ahorita, en etapa, en tiempos de COVID, tenemos que evitar este flush, estos aerosoles. Y nosotros en la práctica odontológica generamos muchos aerosoles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Minimizar esa dispersión de microorganismos por medio de estos aerosoles. Entonces, como les digo, realizamos una práctica de odontología de mínima invasión. Entonces vamos a utilizar estos tipos de floruros, estos tipos de empastes o estos tipos de rehabilitaciones como los ionómeros de vidrio, para que rehabilitemos a nuestros dientes. Déjenme ver si tenemos aquí otra preguntita. ¿Te recomienda? Ay, el uso de pastas de dientes caseras. Saludos, Silvia. ¡Qué gusto! Jara, vea si me diría lo que les... Muy bien. ¿A qué edad se pueden poner los brackets en los niños adolescentes? Es lo que les decía, la parte de la ortopedia. Antes que los brackets, tenemos que acondicionar el terreno, ¿no? Y esto es la parte de los maxilares. Entonces, idealmente para tener toda la aparatología arriba y abajo, colocar todos los brackets, tenemos que esperar a que erupcionen todos los dientes permanentes. Eso es más o menos a los 12 años. Pero también tenemos muy importante que esperar el cierre de sus raíces, el lápice, porque el mover los dientes genera fricción sobre el hueso y esto provoca de manera natural un achatamiento en las raíces, en la puntita de la raíz que se llama apice. Entonces, tenemos que esperar uno, que los dientes erupcionen todos sus dientes y tengan el cierre apical completo. Entonces, esa sería la edad ideal para el tratamiento de ortodoncia. Ortodoncia quiere decir cuando ya nos colocan los brackets. Pero para un tratamiento ortopédico, eso vamos a trabajar sobre los maxilares, sobre el estímulo del crecimiento de los maxilares, sobre el redirigir el crecimiento de los maxilares. Y eso lo podemos ver más frecuentemente a los 8 años, más o menos. Pero si tenemos situaciones específicas, por ejemplo, un paciente prógnata, que quiere decir que su mandíbula está creciendo más acelerada que el maxilar, donde tenemos mordidas cruzadas, ahí no podemos esperar. Entonces, tenemos que tratar a los pacientes pues casi cuando lo detectamos. Pero una edad como más ideal a los 4 años, más o menos. Me dicen aquí, a mi nieta le están saliendo las muelas de atrás, pero la encía está muy hinchada, ¿qué le puedo dar? Ok, esta es una situación también bien complicada, es sencilla de manejar, pero a los pacientes les es muy molesto. Fíjense que no tenemos como una literatura, sí, sí, sí hay, pero como les digo, que es sustente, que es por los dientes, ¿no? Cuando tenemos la erupción de los dientes temporales, los pacientes la pasan mal y no nos damos cuenta hasta que lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿por qué la pasan mal los pacientes? Porque es un proceso inflamatorio y todo proceso inflamatorio molesta. Y esto es lo que puede estar pasando. Puede que le pase con cualquier dientito, generalmente nos pasa más con las molitas. Entonces, cuando están erupcionando, pues tienen que romper la encía. En ese momento hay un proceso de inflamación. Si se inflama, se queda más alimento, esto promueve que se inflame más. Y entonces, si están erupcionando también los antagonistas, ya sea el de arriba o el de abajo, pues están chocando un encía con encía o diente con encía y esto va lastimando más el tejido blando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, y es de lo que hemos estado hablando desde el principio, la higiene. La higiene es muy importante desde el primer día de vida hasta que nos vayamos de esta tierra. Entonces, la higiene va a evitar que se quede ahí alimento y provoque una inflamación más severa. Otro alivio que le podemos dar a esencia es colocarle hielo. El hielo también nos desinflama y además adormece. Entonces, colocamos hielito. Pero si la molestia ya es más grave, entonces podemos utilizar medicamentos, podemos utilizar antiinflamatorios. El medicamento que les decía, la clorexidina, la clorexidina que es un bactericida y antiinflamatorio, nos ayuda a que sane esa zona con mayor rapidez. No mayor rapidez, sino como les decía, no se agregan bacterias para que el curso de la enfermedad se alargue, sino que termine en curso. Entonces, estas son las medidas. Higiene, hielo, antiinflamatorios. Es lo que tenemos que hacer. Finalmente, ¿qué tanto ha afectado el COVID a la salud dental? Tenemos secuelas en todo el organismo. ¿Por qué nos ha afectado? Principalmente por la ausencia de los pacientes. Eso es lo principal. Hemos dejado que las lesiones que eran iniciales y podían ser rehabilitadas de una manera más benévola, hayan avanzado y se vuelvan lesiones importantes con infecciones graves. Eso es lo que más nos ha afectado. Para bien, como les digo, hemos tomado estas barreras de protección y las hemos adoptado en beneficio nuestro y en beneficio de nuestros pacientes. Pero ¿cómo nos ha afectado de manera negativa? Por esto, por la ausencia de los pacientes, es lógico que todos tengamos miedo. Nosotros también tenemos miedo. Trabajamos, ¿no? Cerramos. ¿Cuánto tiempo cerramos, no? Entonces, es una... Han sido una serie de sucesos que nos han revolucionado. Pero tenemos que irnos adaptando. Y dentro de esta adaptación, pues, es tomar estas medidas de precaución. Y ustedes tienen que estar seguros que si bien nuestro ambiente odontológico, si es un ambiente en donde hay muchos microorganismos, estamos trabajando para trabajar seguros para ustedes, seguros para nosotros. Y que estas lesiones no se vuelvan lesiones que pongan en riesgo la integridad de la salud de los pacientes. Entonces, dentro de lo que hemos visto cuando ya llegan pacientes recuperados, bueno, las principales secuelas que tienen son en otros órganos, ¿no? En corazón, en pulmones, odontológicamente, no nos llegan así como secuelas. Les digo, lo más... A lo que llegamos es lesiones que avanzaron por el tiempo que dejaron de asistir a sus revisiones y a sus consultas, ¿no? Y finalmente, quiero concluir diciendo que, por un lado, estas barreras de protección, como les digo, han sido reforzadas y hemos estado implementando más la odontología mínimamente invasiva. Esto es con la finalidad de promover la salud mediante la prevención y la pronta atención. Entonces... Acaba el tiempo, déjenme ver. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos en el área de Gustavo Madero. Nos encuentran en Facebook como Dental Alcántar. Ahorita les vamos a subir los teléfonos en donde nos pueden consultar, nos pueden consultar, si gustan alguna cita, me pueden contactar por Facebook si alguien tiene alguna duda. Les digo, mi especialidad es odontología pediátrica y con mucho gusto yo les resuelvo las dudas que tengan de esta área. Ojalá en algún momento volviéramos a tener una relación tan bonita como la que teníamos con nuestros pacientes. Lo vemos un poco lejano, pero ojalá en algún momento regrese ese dinamismo que tenemos con los niños. Como les digo que hemos, desafortunadamente, ponerles estas barreras que nos ha implementado la vida actual, ¿no? Pero, les digo, les voy a poner ahorita el número telefónico. Y estamos en... Les digo, me encuentran en Dental Alcántar y en la zona de Gustavo Madero. Listo, creo que ya no tenemos más preguntitas. Ah, aquí hay otro. Una crema para el lavado de un niño de 3 años, como les digo, cada laboratorio tiene su gama odontológica pediátrica. Cepillos, pastas, pueden utilizar la que sea. Ahorita estamos utilizando la flujicil. Nos gusta mucho, tiene una cantidad de 1,500 partes por millón de flúor, que es lo que vamos a tener en cuenta la cantidad. Como les decía, no voy a poner la misma cantidad a un pequeñito de menos de 2 años que al de 3, que al de 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos de 2 años, nada más lo que abarque un penachito del cepillo, más de entre 2 y 6 años, lo que nos abarque en 2 o 3 penachitos, y más de 6 años le vamos a colocar el tamaño de un chicharito. Nada más. Eso es lo que vamos a utilizar. La pasta que utilicen, se tienen que fijar que tenga mínimo mil partes por millón de flúor. Sí. 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 Sí.